André, ¿dónde tú vives aquí? Yo viví en Gapa Hernández, en la entrada de la cueva. ¿A qué tú te dedicas, André? Bueno, es... ¿Tú trabajas? ¿Qué es que tú trabajas? En construcción. ¿Qué es lo que pasa? Que tú estás llorando aquí en la fiscalía. Lo que pasa, yo siento una mujer que me está maltratando. Todas las semanas yo tengo que entregar 7 mil, 9 mil. Entonces, al principio, cuando yo veo aquí no hay vida. Ella siempre me va manipulando para conseguirme los cuartos. Yo durando nueve años con ella. ¿Tú tienes nueve años con ella? Son nueve años sufriendo. Cada vez que yo quiero libertad, yo vengo en la fiscalía para que yo coja mi libertad. Ahora, lo que ella me está haciendo es tramando cuentas para que me pongan preso. Cada semana son 7 mil, 9 mil. ¿Tú tienes hijos con ella? Una sola niña yo tengo con ella. ¿Qué fue? ¿Ella fue a Moca o fue ahora? Ella fue a Moca ahora, dice que yo le doy golpes. Ella está tramando, dice que viene aquí desmayando. Nomás solamente está buscando para que yo pueda caer en la trampa. Ella fue a Moca para decir que tú le estás dando golpes. Sí, porque hace eso que ella está tramando. Para que yo pueda estar sufriendo porque yo no quise dar más cuartos. Ah, que tú no le quieres dar cuartos como ella quiere. No, porque yo estoy trabajando. Cuando llegué a la casa no hay ni comida. Nomás yo tengo que comprar dos, pongo un jugo para yo volver a trabajar. Eso no es justo. ¿Se fue a Moca ella por no la querella? Ella se fue a Moca. Yo vine aquí a poner una cita. Toda la gente me dice, me va a dejar preso. Pero yo no sé por qué. ¿Usted no le ha hecho nada? ¿No le ha puesto la mano a ella? Yo no le he hecho nada porque el sábado ella con un colín para manchetarme. Yo hubo que agarrando la mano. Ella me murió para suelter el colín. Yo la mordí también. ¿Tú no vives con ella ya? Ya desde el sábado yo me salgo de la casa. Ella ni la ropa a mí no quiere entregarme, ni los hierros. Yo no puedo ir a buscar. ¿No pueden trabajar? ¿Te quito los hierros también? Me quito los hierros. Si yo estoy haciendo algo, ella andando de casa a casa, sabe que yo estoy haciendo. Nada más para tramar, para conseguir dinero. ¿Ella es lo que lo quiere ver preso a usted? Exactamente, para verme sufrir porque yo no quisiera dar más cuartos. ¿Tú no la maltratabas a ella nunca? Yo nunca maltratando a ella, pero el sábado ella con un colín para manchetarme. Sí. Lo que pasa, yo me salgo huyendo. Ahora, ella andando cayendo tú y yo le doy golpes. Nada más yo la mordí. ¿Ella cae con una orden de moca entonces, en contra tuya? Sí, ella cae con una orden en contra mía. ¿Y qué llamada usted le hace a la fiscalía aquí? ¿Qué llamada usted hace? Que lo ayude con eso. Que me ayude con eso. Lo que pasa, ella viene aquí y dice que yo maltratando, dice que anda demasiado en el hospital. Toda esa trampa para yo caer preso. Esas cosas no son injustas, señores. Y fue por eso. Hay muchos hombres que no quieren caer en la justicia. Agarrando a la mujer lo matan. Y por eso que viene todo eso. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero justicia. Yo quiero libertad. Que lo dejen tranquilo. Que me dejen en paz.